¿Qué clase de mago es el que está allá? A ver qué clase de mago es el que está allá. A ver qué clase de mago es el que está allá. Breve. ¿Breve? ¿Es Brea? Bremen es el chicha Bremen. Conozco Bremen. Conozco Bremen. Conozco Bremen. Un poco, tío, primo. ¿Qué? Ah, pues. ¿Sabes que estaría bueno? Me quedaba un pedacito de queso con projolo ahorita. Ah, me dejaste un poquito. Me dejaste un poquito. Tú, 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 tú. Ahí está tu pedazo de lengua. ¿Aquí no llegamos al camino? ¿O será que sí? ¿Es este o es el otro? Los dos son igual, creo. ¿Verdad? Sí, el único que tiene un sajón en medio. Vamos ver. ¿Por aquí? ¿Para dónde? ¿Por dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Puedo saber que no estaría bien entre las motos. Pues estaba pensando que hay que retirarlo. Sí. ¿Tú quieres? Agarra esto. Voy a ir abajo entre las motos. Sí, te lo agarro yo. No, yo creo que aquí van a dejar las motos y se van a tirar por el otro. Porque son igualitos. No. Bien. Pero bueno. No, aquí se entra. Acabadito, ven el palo de mango. Ah, sí. Allá está el palo de mango. Allá van los chicos. Mira, traen sus motos porque lo dejaron algo retirado. Y puede haber algo, como les hará algo de pena. Porque a veces pasa así como les estaba comentando este día, ¿verdad? De que pasa mucho, de que por dejar las motos retiradas y a veces cuando regresamos ya no lo encontramos ya. Va a salir más peor porque a veces nos vamos, nos va a tocar que ir a pie y está jodido así. Ya está metido adentro el zanjón. ¿Aquí en camino? No, pero fíjate, así lo mira el zanjón, pero ya metiéndote vos adentro, no hay monte, fíjate. En lugares o así, digo yo, pues, puedo aquí, ¿sabes? Mira. Mira. Ah, sí, tenés bastante ahí zanjón. Pero así como eso, pueden haber animales, está jodido. Más que nosotros que con Heidi traemos kite, ¿ves? Así. A mí, yo me acostumbré a caminar con kite. ¿El zapato? Es cuando estaba en mi casa. Es que... Cuando yo salía así como... Ah, después cuando era... ¿Cómo se llama, señorita? Allá vienen los chicos, miren, ve. Son lacones. Bueno, van a traer su moto. Parece que ellos aquí lo van a dejar. Porque ellos allá donde está aquel palo, abajito de ese palito tenían su moto. Y como pasa gente ahí, están retirados, por eso van a traer su motorola, hijo. Lo que es su taxi. Ahí viene, miren, ve. Ah, pues sí. ¿Dónde está? Vamos a ver. ¿Ese no es mango? ¿Es que está allá, no? Pues no, miren, que en mi pie salimos allá. Gran culera, no le dan hasta la moto. Sí. Pa' la cara. Pa' la cara. Pa' la cara. Y yo ahí estaba, ahí estaba... Tenía puesto mi canina. ¿Cómo? Pero dice que hoy solo llegaron, dice. Y se fue. ¿Ah? ¿Se fue usted? ¿Se fue en la culera? Así como este grueso. Sí, se fue en el zanjón. ¿Y era? ¿Qué era? Bien. No, ahorita estaba ahí. En la llanta, ¿vive? Ajá. Ahí está. Cuando vivía esa culera se metió en ese zanjón. Ahí estaba por ahí en tu... Ay, no, pero... Bien. Entró en el zanjón, ¿no? Sí. ¿Era algo grandecita, Adai? Sí, era grandecita. Ah, yo vi como este larguito. Era como rudo. Pa' que no nos picó. No, hombre, sí. No, yo tanteo que... Ajá. Yo tanteo otra vez comiendo canestén, estaba. Lo que pasa es que estaba reando agua. Te imaginas, a ver, agua llegó. Dijo que sí, a ver, agua. Pues tú cómo se mira esta vaina, va. Aquí te hay que tener cuidado, chavos, porque... Agua está bien pelado los ojos, muchachos, porque... Agua, 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 agua. Qué puto... Qué puto, muchachos. Es que lo que pasa es que yo atendía para las mujeres tabas para que se fueran para allá, va. Paja, mamá, mierda. ¿Qué piñones? Sí. Bueno, hay puro huecos, eh. La melisa se cayó, fío. Sí. Ay, no. ¿De qué se ha hecho esto? ¡Saltos en cabo, va! ¿Ponchuchos, bro? ¿Son chuchos o son coyotes? ¿Será que...? No, es chucho, creo. ¿Será que es chucho? ¿El coyote así es? ¿Sabe si es? Sí, es trompú. Pues, ir a ver. Ah, mi huevo, pero si es coyote, ja. No, es nomás. ¿Sabes si es chucho normal, no? Mira. Es prego. Es chucho normal, venga. Es chucho normal, venga. Es chucho normal, venga. Es muerde. Es muerde. Es muerde. Sí. Aquí andes a ver buenas iguanas, así como iguanas, culebras también. Sí. ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Para dónde? ¡Para dónde? Es un misterio. Mira esa piedra que trabajó. Bueno. Llegamos a un lugar misterioso. ¡Para madre! Si hay un bastón de espupos, tal vez. Aquí hay bastón de espupos. ¿Vos? ¿Aquí debe haber pescado de huevo? ¿Sabes que no? Sí. Pero aquí en San Jueves está todo seco. ¿Para qué? Pues yo siento que alguien se está observando. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay ropa lo que está allá, ven. ¿Oye? ¿Sí? ¿O será que lavan ropa aquí? No creo que... ¿Quién va a venir a lavar aquí, vos? ¿Para qué hay aquí hoy? ¿Para qué hay ropa? ¿Para qué hay aquí? ¿Para qué hay? ¿Para qué hay? ¿Qué es? Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón, mi amor. ¡Cala, madre! Si, mira. Mira, un pantalón. Vos hombre. Mira. Uy, yo mire que tiene algo adentro, la bolsa de atrás. ¿Se ve? Miralo. Para más Pues aquí da chile Aquí hay un poquito de miedo Será que hay gente ¿Quién va a venir a lavar aquí? No, mames ¿Quién va a venir a lavar ni que el libro estuviera del agua? ¿Quién va a venir a lavar aquí? ¿Quién va a venir a lavar aquí? ¿Quién va a venir a lavar? Eso era un lugar implantado Los chuchos aquí estaban ¿Quién va a venir a lavar? ¿Quién va a venir a lavar aquí? Aquí hay pescado ya, digamos, formal Aquí hay pescado formalito ya Sí, aquí hay pescado formal No es tan formal Bien pescadito ya, puro pescado normal Aquí había una ciriquita ¿Una sirena? Una cirica eso es puro agua, como se llama, que quería decir, que traga la persona hay gente, ¿está que gente normal o no? yo he pescado liseta con camarón, ¿ok? o no hoy han pescado liseta y julien para hacer el caldo, ¿ok? será que no yo lo vi que no, pero están tan bravos, ¿será porque son de aquí andaban, o serán de monte, pero son tan bravos, yo quería ver allá la otra poza, es que la otra poza sí está en el fondo, aquí ha de ver cangrejo, yo tanteo que aquí ha de ver cangrejo, mira aquí ha de ver buenos cangrejos, uy, aquí ha de ver buenos cangrejos también, uy, en esta poza mucha hay cangrejos vamos, veamos, muy bien no hay nada, solo escucha aquí ahora escucha 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 no tenemos una casa cerca no no uy por ahí apareció el chullo es que no está la casa cerca no aquí no hay casa cerca va que no hay cerca casa, ¿no? aquí no hay casa cerca o no hay cerca uy da miedito uy sí sí sí